¡Olimpia finalista! El decano cayó como visitante en Bogotá por 1 a 0, pero gracias al 2 a 0 de la ida se clasificó a la final de la Copa Bristol Libertadores. Bueno, no podían dormir tampoco los hinchas de Olimpia y tampoco podían dormir los hinchas de Santa Fe porque se disputó la segunda semifinal y ya tenemos al primer finalista de la Copa Bristol Libertadores. Santa Fe se impuso 1 a 0 en el Campín de Bogotá al equipo dirigido por Almeida, pero los de Eberúo otra vez serán finalistas. La casta de equipo copero que tiene Olimpia de manera inconfundible lo hizo otra vez. Ya tenemos al primero de los dos equipos que buscará la gloria, la más importante en el fútbol sudamericano, en la Copa Bristol Libertadores. Nelson Benítez, llegaste hace muy poquito acá y sin embargo les han abierto la puerta al grupo, me hablabas de esa humildad que tiene y todos reflejan cómo está este grupo para llegar a estas instancias. Hola, buenas noches, así que muy contentos. La verdad que estamos donde estamos porque hay un grupo humano espectacular. Creo que desde que llegué hace 20 días Luis me hicieron sentir uno más, a mí y a lo nuevo. Bueno, y a lo poco tiempo, lo metimos dentro de la cancha y creo que el apoyo de todos, la confianza del técnico y el apoyo de todos los compañeros fue fundamental para que uno se sienta cómodo y bueno, tratar de dar lo máximo. ¿Costó mucho esto? Mucho, mucho. Nada, de por sí nada es fácil, pero es una cancha difícil, un rival muy duro que sabe jugar bien la pelota. Por un momento tuvimos la suerte que a veces se precisa en este momento y bueno, creo que hicimos un buen papel y nuestro trabajo era tratar de que nos convierta desde un principio y bueno, después costó, pero el grupo estuvo unido y todo tirando para adelante. Me decías, si pasa a Neubel, definen de local, si pasa a Mineiro, definen en Brasil. Sí, así es, pero bueno, nosotros lo más importante es que estamos nosotros en la final y después del rival que nos toque a final, vamos a verlo mañana y bueno, y vamos a trabajar en este día para estar preparados y dar lo máximo como a esta hora, como el grupo dio y bueno, muy contento, muy feliz por la confianza que me dieron a este grupo. ¿Alcanzó el aire para el final o no? ¿O faltaba? Cuesta, cuesta. Te meten un ritmo rápido y cuando la pelota volvía rápidamente a nuestro campo, costaba, pero bueno, vivimos lo máximo, salimos todos calambrados, salimos todos con el corazón adentro de la cancha y eso es fundamental y el grupo es muy humilde, lo recato y bueno, vuelvo a repetir que esta es una alegría muy grande personalmente porque hace un mes trataba jugando en Argentina en Argentina. ¿Qué historia esa? Sí, tuve la suerte haciendo con Talleres, es un equipo muy grande del interior, está donde se merece y mucho más, bueno, una alegría a ellos y a mi familia que me está mirando en Argentina y a todos mis amigos. Y ahora estás en la final del Libertadores. Increíble, pero en realidad, pero bueno, uno nunca ha bajado brazos, en otro momento me ha tocado pasar por malas situaciones, pero bueno, esto fue una de la revancha y bueno, siempre trabajé al máximo y hoy tengo esta posibilidad de estar en un grupo espectacular y una final de la Copa. Disfruta, ¿me podés hacer de productor y traerme lo que te dije? A ver si podemos charlar con otro emblema de este equipo. Dale, ahí te lo traigo. Gracias, ¿eh? Bueno, la tranquilidad, ahí tengo todo ahí, va sumando todo, decía, esa tranquilidad que tenías antes del partido, después la demostraste con tu capacidad, con tu enorme capacidad dentro de la cancha otra vez. Bueno, sí, también es lo que quiere transmitir al equipo, la tranquilidad y la seguridad y obviamente creo que esa tranquilidad también parte de mis compañeros hacia mí, por eso encaro los partidos de esa manera, porque sé que tengo adelante 10 leones que se entregan a muerte. Quería rescatar dos cosas, una tiene que ver con que no se quedaron protestando todo el tiempo en la jugada, que vos protestaste algo, pero después siguió el partido, aún dándote la razón, porque según Diego y Juan Manuel, que estaban a cargo del relato y del comentario, decían que no había pasado toda la pelota, pero no se engancharon en eso, siguieron con el partido. Sí, creo que tenemos un equipo de mucha experiencia, muy inteligente en ese sentido, que sabíamos que lo único que podía pasar si íbamos protestando era sacarnos, desconcentrarnos, sacarnos del partido y eso podía ser muy perjudicial, sabiendo todavía que ahora el margen de error era menor, así que bueno, enseguida nos quisimos enfocar, tampoco queríamos acumular amarillas que teníamos algunos en capilla para la final, así que bueno, valía la pena protestar. Bueno, anda a festejar seguramente, ¿hubo alguna pelota, la más difícil de todas, hubo alguna o no? Una que fue difícil fue el tiro libre que termina en gol, que se desvía en el camino y bueno, después que la saque, lamentablemente termina en gol, pero fue una pelota complicada. ¿Sumamos para el museo? Sí. Sí, 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 ahora enseguida. Abrazo, felicitaciones una vez más, el hecho de estar en una final que no es para pocos. Te pregunto, ¿tenés un pensamiento de quién querés, Newell Mineiro? No, no, la verdad que elegir rival sería una falta de respeto porque la verdad que cualquiera de los dos equipos... Pero también es cierto que con uno definen de local y con el otro definen de visitante. Por ahí no desde el lugar técnico, sino desde el lugar que lo favorece a ustedes definir adentro, si es que lo favorece definir adentro. Sí, sí, y bueno, en el caso de Newell definiríamos el local y es un equipo que ya lo enfrentamos dos veces, ¿no? Quizá lo conozcamos mucho más, pero bueno, cualquiera de los dos son rivales de jerarquía y ahora creo que estamos muy contentos por haberle hecho honor a la historia de Olimpia y disfrutar de esta final. Anda, vos también. Dale. Ricardo, no, tampoco me traigan todas esas camisetas. Gran amigo, mándale un abrazo. Para todo, para todo. No, un abrazo. Mirá, mirá, mirá lo que es esto. Vení, 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 vení. Ahí está, para todo el grupo. Muy bien. Agarrá, te agarramos ahí, te agarramos. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Habrá con lo que... No, hacedle una pregunta, hacedle una pregunta al mono. Estaba difícil después del gol, ¿no? Bueno, alguna más complicada. Estaba difícil. ¿Pensaste que venía el segundo? No, no, no. Estábamos así, así estábamos. Estábamos así apretadito. Qué arquero Silva, ¿no? Tremendo. Parecía Filiol. El mejor de México. Tabarelli parecía. No anticipé. ¿Qué otra pregunta tenés para hacer? Te dejo a vos que yo soy mejor. Un beso, vámonos. Suerte. En Asunción nos vemos. Sí o sí. Toda la banda. ¿Nyuls o Mineiro? Contra Ñuls. ¿Para definir el local? Sí, no, contra Ñuls. Vos sabés que sos el primero que se define, porque se lo estoy preguntando a los futbolistas. Gracias. Todos dicen por respeto, no quieren elegir, pero yo digo que también hay un lugar para elegir. ¿Qué es el de jugar como local la última, la revancha, o no? Pero no pasa por... ¿Vos preferís a Ñuls? No, no, no por preferencia, sino por lo que yo creo, ¿verdad? Creo que Ñuls tiene un gran equipo y es difícil que le hagan dos goles y tiene con qué también después para contragolpear y creo que Ñuls, para mí, entender, va a ser el finalista. ¿Por qué han logrado llegar hasta este lugar? Porque somos una familia. Si te pongo a explicar eso. Con eso, todos se rescatan en el grupo, por eso te lo... No, claro, claro, no, una serie de cosas, ¿verdad? Una serie de cosas. Creo que una mancomunión de hechos, por sobre todas las cosas, que el grupo humano se agarró y había problemas y ellos solamente se dedicaron a entrenar, a jugar y a cumplir con la gente, ¿verdad? Bueno, eso nos puso en esta situación. Y también de que hay, hubo muchos olimpistas desinteresados que ayudaron ex dirigentes, dirigentes, entró una nueva camada de dirigentes y otros que entraron en el presidente con toda su sapiencia, sabiduría, sabe y supo llevar este barco, ¿no? La otra tiene que ver con lo siguiente, cuando apareció el primer gol, el único gol del partido, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Qué pasó por la gente que estaban mirando junto a vos el partido? No, y que estábamos ahí con la duda que si entró, que si no entró, ese tipo de cosas, y bueno, estaban los hinchas también encima de nosotros, pero Olimpia está acostumbrado a este tipo de partidos, ¿no? Bueno, felicitaciones, ¿eh? No, por favor, a ustedes por el trabajo y bueno, no... Saludos de Juanjo, de Alina, de Walter, que me están pidiendo, por favor, y no quiero ser, Ustedes son todos, son mi familia. Ah, bueno, tanto, demasiado. Bueno, gracias por tu... ¿Vos me podés llamar un jugador más? Sí, 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 te traemos, te traemos. No digo de pasar, porque ya sería un atrevimiento. Le van a ver en bola. Claro, yo dije que iban a estar en bola, perdón. Es como el padre. Es una familia. ¿Te animás? Están Juan, Jualina, Walter, todo un país mirando a ver a Salgan. Bueno, acá estamos para Fox. Acá estamos para Fox, estamos con Juan Salguero. Bueno, Juan, ¿qué te parece el partido? La verdad que se sufre mucho de afuera, pero lo que hablamos siempre, el grupo es lo principal y la verdad que orgulloso de tener los compañeros que tengo y que nos hayan dado esta alegría de poder jugar una final. Cancha difícil, ¿no? Cancha dura, complicada. No, no importa la cancha, qué importa. Estamos en la final, que es lo importante, el primer objetivo que cumplimos, que era que nos trazamos en enero cuando vos sabés que éramos poco en ese viaje y hoy se llenan de todo tipo de personas. Así que, bueno, tenemos que seguir por este camino y ojalá que le podamos dar la alegría a la gente de ser campeón. Bueno, para toda la gente de Olimpia que está en Paraguay que te está viendo, ¿qué le decís? No, que sigan apoyando a este grupo que empezó esto, hemos dado todo y esperemos poder regalarle la copa que es lo que todos queremos. Mandarle saludos a mi familia que está en España, a la que está en Paraguay y a la que está en Uruguay también. ¿Van a estar en la final? ¿Va a estar? Sí, ya está, cumpliste la suspensión y vas a estar para los partidos de final. Sí, estoy a disposición, vamos a ver si el DT quiere contar conmigo, pero sí, lo importante es que estamos ahí, en lo más alto, estamos entre los dos mejores de América que no es de todos los días y hay que disfrutarlo. A ver, yo quiero preguntar esto, por ahí está vos sentidísimo, ¿quién pregunta mejor? ¿El señor o yo? Sin lugar a duda el Tanque. Qué lindo el Tanque, me señaló a mí. Un grande, un grande. Pará, y vos preguntarle algo a Juan Carlos también, que estaba lesionado y estaba ahí. Buenas noches, Fox. Bueno, ¿qué pensás de este grupo? No, la verdad que desde que llegamos tenemos un grupo bárbaro, pasó que fuimos a Uruguay y fuimos unos pocos nada más y ahí empezó este camino que fue muy sufrido para nosotros, pero supimos saltear muchos obstáculos y hoy estamos acá. ¿Qué se siente tan a la final de la Copa? Sí, la verdad que la verdad que es la verdad que es algo único, es la primera oportunidad que tengo de jugar en la final y ojalá que podamos hacer buenos partidos y ganar. Bueno, ¿cuántos gols le prometés para la final? No, no, sacrificio y la entrega de siempre para estos partidos que vienen y bueno, y contar con todo el apoyo de la gente. Bueno, un placer compartir un grupo con el Tanque. Bueno, muchas gracias. Un gran jugador y una gran persona. Bueno, Juan también y bueno, dejá de mandarle un saludo a... Sí, la verdad que Juan es un excelente jugador, afuera de la cancha también, mejor, sí. Bueno, dejá de mandarle un mensaje a mi esposa, a mi familia, a toda la gente de Rama Caída que es mi barrio que están sufriendo, a mis hermanos, a mi mamá, a los papás de mi señora que siempre están con nosotros y a toda la gente de Olimpia que desde que llegué siempre me apoyó y me dio todo el cariño que un jugador necesita para estar dentro de la cancha. Bueno, te felicito. Éxito en la final. Dale, gracias. Qué lindo, ¿eh? No vienen los dos, ¿eh? Se va. Esperá, ¿me podés llamar alguien más? Vení. Castorino, vení. Vení, vení, vení. Así, 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 así. Vení. Vení que no te enfoco, vení. Vení, 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 vení. Si no pasa nada, no se te va a caer la toalla, nada. Escúchame, te lesionaste pero no podías seguir. No, no podía, no podía, me rompí todo, tenía una gana de seguir jugando, y bueno, de liquidar, pero bueno, lo importante es que ganamos, estamos en una final soñada por todos, ¿verdad? Y es increíble. Veo ahí un cartel que se están sacando fotos, la gloria no tiene precio. Sí, es el lema de un presidente nuestro de mucho tiempo, una de las grandes glorias, Waldo Domínguez, y seguro que ustedes saben de él, han dado un dicho que él dijo y nos acompañó durante todo esto con el profe Almeida, así que... Bueno, andá, andá, andá gritando. Bueno, ahí están las canciones, están metidas en el... Esto es lo que están cantando. Eso está bueno, ¿eh? ¡Olimpia puso huevo! ¡Olimpia puso huevo! ¡Puso huevo! Bueno, es una síntesis, me parece, de la manera que lo ha vivido toda la gente de Olimpia, que está en su séptima final, que ha ganado tres, que del 2002 había ganado la última, y que Almeida, que había sido como jugador, había ganado dos. Y me voy quedando porque están por ahí los chicos también, no quiero llamar alguno, pero este es el momento de alegría, que tiene que ver con haber llegado a la final, pero que del otro lado, y esto lo quiero contar, ha habido un digno rival, que fue felicitado por los jugadores de Olimpia, y que se fueron también aplaudidos por su gente. Llegaron hace muy poco, con Nelson Benítez también, y es como que, hayan estado toda la vida, te lo preguntaba antes del partido, aún sin el saber que podían ganar este encuentro. Sí, sí, hoy, la verdad, yo me pongo a pensar, el semestre anterior estuve jugando, en la segunda categoría del fútbol argentino, agradecido a Horacán, que me había dado la oportunidad de darme rodaje, hoy la verdad que, bueno, jugar la semifinal y clasificar a la final, la verdad es un sueño que realmente no caigo todavía, creo yo que, más allá de todo esto, Dios me ha recompensado, creo que en ningún momento he hecho las cosas mal, y bueno, hoy he caído en este club, que me ha abierto las puertas, y sinceramente disfruto de una alegría, en la cual, creo yo que todo jugador sueña con estar acá. Gran parte de los futbolistas terminaron acalambrados, por lo que veo. Sí, la verdad que, bueno, la altura desgasta mucho, lo he sufrido bastante en el primer tiempo, por ahí, ellos, sabíamos que iban a ser protagonistas, jugaban muy bien, pero bueno, tenemos una defensa que realmente, la ha sacado todo, un arquero que realmente, creo que es el mejor jugador de la copa, y bueno, gracias a Dios, hoy lo que nos queda es disfrutar, sabemos que, que hicimos bien las cosas, y por algo, hoy Olimpia es de finalista. Pensando en esto, y en el grupo, y en cómo jugaron el partido, fue más hoy Santa Fe que ustedes. Sí, sí, fue mucho más, hoy Dios estuvo a nuestro lado, atajó con nosotros, jugó con nosotros, Dios, creo que, que ellos hicieron muy bien las cosas, buscaron por todos lados, obviamente, por momentos, nos ha salvado los palos, nuestro arquero, y bueno, por momentos también nosotros, hemos sacado toda la que pudimos, pero Santa Fe hizo muy bien las cosas, y la verdad que por ahí, hubiese merecido un poquito más, pero, como te decía, hoy, hoy Olimpia jugó con 12, Dios estuvo de nuestro lado, y gracias a eso, hay que disfrutar, a lo máximo, porque esto es increíble. ¿Nubel son mineiros para mañana? Y, como argentino, me gustaría que, que pase Nubel, pero, bueno, ya depende de ello, nosotros dimos nuestro paso, y bueno, vamos a disfrutar con, con mis compañeros, con mi gente, que me ha seguido, desde Argentina, y bueno, esto es, la verdad que, nada, no caigo, y estoy, y estoy muy feliz. Disfruta, porque es para poco, llegar a una final de Libertadores. Sí, la verdad que sí, y bueno, agradecido a mi familia, a mis hijos, a Malena y a León, que los tengo lejos, que los extraño mucho, y bueno, esta felicidad, la comparto con ellos. Abrazo. Chao. Matías Jiménez, un poco, la síntesis tiene que ver, con que dos futbolistas, como recién lo marcaban, estaban jugando, en el Argentino A, con Talleres de Córdoba, hoy jugando la final de Libertadores, hablando de la grandeza de Talleres, pero, el fútbol le dio esta posibilidad, de jugar, una, copa internacional, y lo mismo le ha pasado, con Matías Jiménez, que venía de haber jugado en Huracán, y que ahora ha llegado hace muy poco, y el resto de los futbolistas, que tienen esa estirpe copera, que ustedes manifestaban, desde el comienzo, de este Olimpia de Paraguay, que nuevamente, finalista de Libertadores. Muy bien, haces el marcarlo Marcelo, porque, me consta, que la premisa, para Ricardo Tabarelli, que tiene, un gran porcentaje, de responsabilidad, en esta gran copa, que está haciendo Olimpia, la premisa era, contratar futbolistas, que se pusieran, la camiseta de Olimpia, y que jugaran, la semifinal, nada más, ni nada menos, que de la copa, Bristol Libertadores, y hay que tener, un ojo clínico, conocer mucho, de lo que se está hablando, para ir a buscar, un futbolista, que juega en el Argentino A, es decir, tercera categoría, del fútbol argentino, y otra segunda categoría, del fútbol argentino, divisarlos, elegirlos, hacerles rápidamente, el contrato, y no solamente, que den el nivel futbolístico, sino también, el nivel físico, estos futbolistas, llegaron, se calzaron la camiseta, y jugaron una semifinal, de Copa Bristol Libertadores, por eso, me parece, que es un reconocimiento, también, para el trabajo, de Ricardo Tabarelli, que lo hayas tenido, en el micrófono, y por eso te decía, estaría bueno, poder escucharlo, a un hombre que, en un año, y vos lo conocés muy bien, Marcelo, de tantos vaivenes políticos, en Olimpia, el que se mantuvo, fue Tabarelli, y su mano, su ojo futbolístico, un hombre que conoce, lo que es ganar la Copa Libertadores, porque lo ganó, en el año 2002, de Namaro, de Neri Alberto Bumpido, hoy, está dándole réditos, a un equipo, que de por sí, ya tiene mucha gloria, y mucha historia. A tal punto, sumale, que antes de la previa, me hablaba del seguimiento, que le habían hecho a Silva, para sumarlo, Martín Silva, hoy reconoció, recién por Matías Jiménez, por los compañeros, como el mejor de la Copa, pero al margen, de estas consideraciones, lo que quiero marcar, es que, han tenido ese ojo clínico, que se le llama, para poder individualizar, futbolistas, que por ahí no estaban, en el punto máximo, de rendimiento, pero que sin embargo, sabían que le podían llegar, a rendir al grupo, y otro dato, y otro elemento, para tener en cuenta, que me lo decía Salgueiro, también antes del partido, que acá no hay figuras, acá todos suman, para el mismo lugar, lo dijo Tabarelli, es una familia, quizás uno, que está del otro lado, debe estar diciendo, pero cuando ganan, siempre los grupos son buenos, yo quiero acá marcar, no sé si sirve o no, para ganar, pero en este caso, el grupo ha fortalecido, a un equipo, que ha desandado un camino, de la mejor manera posible, y que se ha ido agrandando, a medida que iba pasando, los partidos, y que de visitante, que siempre es complicado, aún sacando una ventaja, del local, el equipo se ha agrandado, y ha aguantado, los partidos, como podían. Ahí está, vení, vení, esto es lo que yo quería mostrar, mirá, te das cuenta, Castorino me hizo de productor, la gloria no tiene precio, esta es la frase, esta es la frase, en Paraguay grande, hay uno solo también, esta es la frase, es un elemento, quiero decirlo, que todos se sacan fotos, con esto, o no? Si, te digo, fue el tema que nos acompañó, Olimpia es un grande, y bueno, como decimos, todo puede ser, la plata viene y va, pero la gloria, queda para siempre. Vos sabés que yo siempre digo, que somos un vehículo, entre la gente y los protagonistas, ahora Castorino, fue el vehículo, entre los hinchas de Olimpia, para que sepan, lo que estaba, en lo privado del vestuario, esta foto, que se han sacado todos los jugadores, yo lo notaba a la distancia. Si, inclusive está en el bus, que tenemos allá en Asunción, que en nuestra lado, en Asunción está el lema este, así que. ¿Me lo regalás para el museo? Te presto un rato. Ah, un rato, perfecto, acá está. No, vení que es una responsabilidad, pará, pará, no, 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 me lo iba a quedar, pero era una locura esto. ¿Cómo te va? Bien, yo estoy diciendo que vos sos un emblema, ¿eh? No, lo fuiste a abrazar a Almeida de una manera que, hasta casi emocionaba del salto, casi lo tirás al piso, buscando esa referencia cuando terminaba el partido. Vos con tus 36 años, no quiero decir que estés viejo, pero digo, estás jugando una final de Libertadores. Es muy difícil hablar de lo que está pasando, darle un adjetivo calificativo exacto a lo que este grupo de gente, por sobre todas las cosas muy humildes y trabajadoras, está consiguiendo, con muchos problemas, muchos problemas tuvimos, supimos ultrapasarlos, cosa que es muy importante. Y esto es el fruto del sacrificio, del trabajo, del día a día. Y como dijiste vos, es un premio como querer devolver la confianza a la gente que te da, aún esa confianza, perdón la redundancia de entrar en un campo. Y por ahí otros te cierran la puerta. de medirte con gente más joven, más rápida, hay que ser realistas, no pesimistas. Y dar gracias a esa gente siempre, para mí personalmente, fue gratificante. Pensando en esto, en esta mixtura que tienen de jugadores jóvenes y de jugadores grandes, ¿ese es el equilibrio que tiene este equipo? Y siempre esa mezcla es importante, ¿no? Porque, los grandes equipos siempre, siempre creo que tuvieron esa, esa mixtura. Estamos teniendo por sobre todas las cosas, como te dije, gente que ama su trabajo, gente que siente por sobre todas las cosas, la plata del club. Y eso se ve en cada partido, se ve en cada entrenamiento, y por sobre todas las cosas, se ve en el día a día de nosotros. Te voy a poner auriculares, porque yo sé que se tienen que ir ahora en vuelo charter, está Juanjo, está Lina, está Walter Zafarian, estironía todo lo que vos quieras. Muy bien, Marcelo. Carlos Humberto Paredes, te saluda Juanjo Buscalia, felicitaciones, estás viviendo en la madurez de tu carrera, vos que has hecho tantas experiencias internacionales, con la selección de Paraguay, que has dado vueltas al mundo con tu fútbol, hoy en la madurez de tu carrera te toca vivir esto. Y te quiero preguntar, recién hablábamos del trabajo de Tabarelli en un semestre con turbulencias políticas, si se quiere, en Olimpia. Me parece que Tabarelli fue el que se mantuvo siempre al lado del plantel, vos que lo tuviste además como compañero de selección, ¿no? Sí, antes que nada, un saludo a todos ustedes y a la gente que está viéndonos a través de ustedes. Y el trabajo que hace Ricardo es siempre importante, pero acá hay una mancomunión de esfuerzo de toda la directiva que se hizo cargo. También no hay que olvidarse de la gente que estuvo antes. No quiero dar nombres, pero todos sabemos quiénes son. Son situaciones en las cuales pudimos sobrepasar. Ahora hay otra gente al mando del club, nosotros estamos dándonos íntegros y esto es el fruto del sacrificio. ¿Te imaginás lo que son las calles de Asunción en este momento? ¿Pudiste hablar con algún familiar vía telefónica? ¿Querés darle a la gente que está disfrutando, como tantas otras veces, de esta performance coopera de Olimpia? Un mensaje para los hinchas del decano que seguramente están viviendo muy plenamente esto. Sí, pero no hay mucho que decir a esa gente. Esa gente es maravillosa, esa gente sabe qué hacer cada vez que jugamos de local y cada vez que jugamos de visitante, los que pueden, vienen. Eso es importante, la gente que entramos dentro del campo de juego, para nosotros es un aliciente importante eso. Y decirles que trabajamos para esto, para darle alegrías cada vez más y ojalá podamos coronar todo esto con otra cosa más importante de la que hicimos hoy. Más allá de quien pueda ser el rival, poniéndole nombre propio, puede ser Niels, como puede ser Atlético Mineiro, y más allá que en la final no cuente el gol en condición de visitante, no es lo mismo definir con 2.000 hinchas que definir con una cancha llena de hinchas locales. Por eso deberán hacer fuerza para que pase el equipo argentino, así definen en el Defensores del Chaco. Sería lindo, sería lindo, pero eso ya queda en manos ahora de los otros dos equipos que van a disputar la otra final. Nosotros estamos esperando ya, gracias a Dios y al esfuerzo de los compañeros a quien venga. Va a ser difícil, va a ser difícil, como dijiste vos, ojalá podamos jugar el segundo partido en casa. Aunque la historia, Carlos, dice que cada vez que Olimpia fue campeón definió afuera. Y ojalá también se pueda repetir eso, ojalá se pueda repetir eso. Nosotros somos conscientes de que sea cual fuese el lugar en donde juguemos, tanto el primero como el segundo partido, van a ser dos batallas, pero creo que dignas de dos adversarios que van a dar todo por un lindo espectáculo y por sobre todas las cosas que gana el fútbol. Carlos, habitualmente se pondera el largo plazo, el trabajo sostenido de un mismo cuerpo técnico, y es algo que en este Olimpia no se ha dado. A mí me tocó estar en el mes de diciembre cuando se iba José Saturnino Cardoso allí en Asunción del Paraguay cuando se realizaba el sorteo de esta Copa Bristol Libertadores y firmaba Ever Hugo Almeida. En muy poco tiempo logró Ever Hugo Almeida conformar una base de un plantel muy sólida, muy dura, muy difícil de entrar y que ha demostrado que está entre los mejores del continente. ¿Cuál es el mérito de Ever Hugo Almeida? ¿Cómo hizo para armar tan rápido un equipo tan fuerte como el de ustedes? Y el profe tiene una muñeca extraordinaria para poder hacer, creer en el trabajo que él personalmente cree mucho. Nosotros desde un principio nos dimos íntegro desde el inicio de la pretemporada. Creo que cada uno de los que componen este plantel ama su trabajo por sobre todas las cosas y aprendieron a amar a la Olimpia que por sobre todo está encima de todo, perdón la redundancia nuevamente, creo que esas son las bases, la humildad, el trabajo y por sobre todo las cosas como te dije, querer a la Olimpia y querer el trabajo de cada uno. Muy bien, muy bien Carlos Humberto, gran abrazo, felicidades y a disfrutarlo. Muchas gracias y cuando guste. Muy bien. Con esto vamos a cerrar me parece, este va a ser el cierre de la gente, ahí está, con esto vamos a cerrar. Bueno, este era el cierre que valía me parece para la gente de Olimpia, que se van a tomar el vuelo charter y que rápidamente van a llegar a Asunción, así que, yo voy mirando de reojos porque más de uno me quiere tirar algo, así que bueno, como todavía falta, a ver, esperá, decímelo, decímelo, se lo quieren dedicar, decilo, decilo vos. Vamos a dedicarle el triunfo a Sebastián. Mirála, esto es lo que muestra el grupo, a ver, ¿a quién? Con esto cierro, ¿a quién se lo van a dedicar? Vamos a dedicarle el triunfo a Sebastián Ariosa, que está jugando otro partido importante también por su vida y este es el regalo para él. ¿Para quién? Para Sebastián Ariosa. ¡Que queremos Sebastián! ¡Vamos a triunfo! ¡Triunfo! ¡Triunfo! ¡Olé! 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 ¡Triunfo! ¡Triunfo! ¡Olé! 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 ¡Triunfo! Bueno, esta es la síntesis de lo que es un grupo humano que están recordando a alguien que la está luchando, que la está peleando. Vení, Matías, acá, que es Sebastián Ariosa, a quien le mandamos un saludo y que todo el grupo de acá de Olimpia se acaba de acordar. Estoy hablando de lo de Sebastián Ariosa. Sí, como siempre, un grupo muy unido. Buenas noches para todos. Un saludo grande, no tengo retorno, pero el beso de siempre para los amigos de Central Fox, para los tres conductores mágicos que están ahí como siempre, Estelar, Marcelo Benedito, como siempre, hablaron todos, solo no podemos hacer ninguna nota más, Benedito. No, yo creo que este es el mejor cierre, es mostrar la alegría de un grupo que está en la final de la Libertadores, sabiendo que todavía queda un peldaño más, quedan dos partidos más, pero disfrutando de haber llegado hasta acá. Sin duda, tiene carácter, es un equipo que es contundente cuando juega de visitante. Sabía, sabía que venía él. Es traje nuevo. Es una familia, son partes del festejo. Claro, claro. lo dijo Tabaré. Quiero decir algo, es Salgueiro, 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 Salgueiro fue, Salgueiro el protagonista. Ahí está, esos fueron. Bueno, nos vamos mojados, yo sabía que esto iba a pasar, ya terminamos. Pará, pará, pará. Cuidado con la cámara. Pará, pará. Pará, ¿qué dice? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamás? Vení, vení, vení. decímelo acá, vení, 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 decilo acá, vení. Ese que está ahí, allá, allá, allá. El del tubo de oxígeno, vení, vení acá, vení, vení, vení acá, da. Anda, metete, metete, no tengas miedo. Ahí llega, ahí llega. Vení, 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 si no pasa nada, vení, vení, vení que no pasa nada. Decime tu nombre. Iván, Iván Almeida. Bueno, felicitaciones, pará que están tirando de todo. ¿Qué significa esto? Vos que formás parte del grupo acá, ¿qué tenés que ver? Esa es la 70 técnicas. Es el hijo de Berugo. Pará que me está mojando, pará. Haceme de escudo, la última. Bueno, decíle algo a la gente de Asunción. No, acá, queremos hacerte una pregunta. No, ninguna pregunta. Vení, dale, decí algo. Ah, contento, contento, contento. Pero no era lo que decías. Esperamos esto de cero. Y la pregunta para vos, si vamos con Newcastle. No, yo trabajo, soy periodista, soy un vehículo. Soy un vehículo. Mirá ya, mirá. Bueno, yo me voy a ir, le digo que se quede la imagen hablando por nosotros, porque estamos todos empapados, realmente, pensé que íbamos a aguantar. Este es el final de una alegría de un equipo, que está en la final, y que intentamos mostrar las imágenes. Esta es la pantalla de Fox, que llega a todo un continente, que uno, insisto, es solamente un vehículo de todo esto, y ojalá todo el mundo lo sepa entender, que tratamos de que todo el mundo disfrute, y que todo el mundo sea reconocido. Como el caso de este plantel, para con Sebastián Ariosa, que me parece que es algo para rescatar desde lo humano. ¿Qué es de la vida de Eber Hugo Almeida? ¿Qué es de la vida de Eber Hugo Almeida? ¿Dónde está el técnico? Eber Almeida habló con nosotros, lo que pasa es que se fue para otro lado, donde está la familia. Yo acá no puedo entrar. Sí, no. Disculpenme. A su rato no te dejaban entrar, ahora no querés salir. ¿Me puede dar un mate? ¿Está frío el mate? ¿Qué es? Es Teredé, Teredé. Teredé, claro. Ah, es mate, mate. Ah, perfecto. Está frío. Bueno, gracias. A ver, Ezequiel, este es el preparador físico. ¿Cómo hicieron para aguantar el tema de la altura? ¿Hubo algún trabajo en especial, Ezequiel? Sí, trabajamos la última semana ahí con unos tapones, amnea, algo como para sentir más o menos lo mismo y no hablar mucho de la altura. Lo trataron de minimizar. Totalmente. Sí, un complejo vitamínico de hierro, aceite de pescado, bueno, un par de cositas, B12. ¿Cómo lo viste al plantel en esa reacción? Me decías, ¿es un grupo? Es un grupo de una banda, son bravos. Son unos mercenarios. ¿Son mercenarios? No, son un grupo bárbaro. La verdad que, gracias muchachos, muchas gracias porque el esfuerzo que hacen, nos hacen quedar bien a todos. Es un grupo humano muy bueno, desde el cuerpo técnico hasta ellos que son, ahí lo vieron ustedes. Hablabas mucho de Octavio Manera, de Gabriel Macri. Un abrazo grande para Octavio, para Gabriel, para Eduardo, para Enzo Trocero, gente que trabajamos juntos, así que los quiero mucho. Bueno, felicitaciones para vos también, que sos el preparador físico de este grupo de trabajo. Muchas gracias, un saludo grande para ustedes ahí. Muy bien, y esto es en vivo. Estamos en todos lados. Recién les mostrábamos la actualidad allí en Bogotá, con la alegría del plantel. Estos son los hinchas del decano, los hinchas de Olimpia. 20.000 personas salieron a las calles en la capital de Paraguay. Nada más y nada menos. Un detalle para no pasar por... Es histórico, perdón, Walter, es histórico, pero ver festejar el pasaje a una semifinal, a una final, no me quiero imaginar lo que puede llegar a ser una consagración, ¿no? Pensá que hace 11 años que Olimpia no llegaba a una final, y que durante mucho tiempo hasta estuvo posibilitado por una cuestión de resultados, o de malos resultados, de jugar torneos internacionales. Lo meritorio de Olimpia es que viene desde la primera fase. Tuvo que jugar contra Defensor Sporting, partido de vuelta, para poder meterse en la fase de grupos. Sí, sí, sí. Hay un antecedente solo de un equipo que fue campeón viniendo o llegando de la fase de grupos, perdón, de la fase previa de la fase de grupos, que es estudiante de La Plata. De la primera fase, en el año 2009. que había superado la barrera de Sporting Cristal. Sí, sobre la hora lo hizo. Es más, es más, me acuerdo que terminó adjudicándose la clasificación sobre la hora. El técnico en ese momento era Sensini. Era Sensini. Y después llegó Alejandro Sabela. No, era Estrada el técnico. O Estrada. 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 Ahí está, Estrada. Estrada era el técnico. Estrada. Cambiaron a mitad de la fase de grupos, tomó la rienda Sabela y terminó siendo campeón. Efectivamente. Bueno, Asunción es realmente un verdadero festejo, constante en todas las calles. No es habitual ver un festejo así, por el pasaje a una final. No es habitual verlo. Es verdad. Nosotros vemos esto cuando alguien está dando una vuelta olímpica. Sí. No es común ver esto por el pasaje a dos partidos, en este caso, decisivos de un campeonato internacional. Por supuesto, todo tiene una magnitud extraordinaria por los años, como decía Walter, 11 años que Olimpia no llegaba a una instancia decisiva de Copa Libertadores. Mínimo, mínimo. Es un semestre difícil para Olimpia. No nos olvidemos que hubo cambio de autoridades, que en algún momento hasta se habló de acefalía. Hoy Olimpia disfruta, en un semestre de transición, de muchos cambios, con un cuerpo técnico recién agarrando las riendas del plantel, porque se hizo cargo del plantel en diciembre, Eber Hugo Almeida. Nadie creía. Creo que salvo Tabarelli y alguno de estos futbolistas y Eber Almeida, a mí me tocó estar en los primeros días allí en Asunción, en Paraguay, y yo le preguntaba a Almeida, fuera de cámara, ¿para qué puede estar este plantel? Y me dijo, yo creo que Olimpia tiene que recuperar su esencia de ser de los más grandes del continente y lo voy a meter en la final, me decía Almeida. Y yo decía, el tipo está loco. Una final, mínimo una final por década fue. 79-90. No, jugó en el 60. Jugó en la primera final. La primera final de la Copa Libertadores, es cierto. Y es más, estuvo en la del 89 contra... Claro, una final por década. Esta es séptima. Mínim, mínimo. Esta va a ser la séptima. Ganó tres y perdió las tres restantes.